Mañana es Servir y Proteger emite la segunda mitad del capítulo 1251 y la primera del 1252, el último de la semana, pues el viernes no habrá capítulo por la emisión del España-Finlandia de la Eurocopa Femenina de Fútbol. La inspectora de régimen disciplinario encargada de investigar a Lidia, encuentra una prueba que la puede comprometer tras registrar el domicilio de la oficial. La llegada de la joven inspectora Iris Quiroga, la sustituta de Iván al frente de la UIT, no deja indiferente a nadie. Olga sufre unos preocupantes dolores en el abdomen, lo que la hace temer por su embarazo, y por Julio, desaparecido hace horas. Aldana presiona a Lidia y a Jana con la carta que ha descubierto.